¿A quién le ha pasado algo parecido? Porque yo sé que esto es un clásico. Venga, no tengáis miedo, levantad la mano. ¿A quién le ha pasado algo parecido? Es que es la única, pero... Chicos, ha levantado la mano. ¿Lo ves? Ahí empiezan a levantar la mano. Siempre pasa. ¿Qué mal ha pasado? Decid la verdad. ¿Quién ha sido un terrorista emocional a lo largo de su vida alguna vez? Yo, yo, yo. ¿Y qué lo ha padecido? Todos, todos. Entonces, si veréis todos, ¿por qué no levantéis la mano, joder? Qué pereza. Tenéis que hacer feedback, ¿eh? Con el escenario, ¿sabes? Bueno, ahí va. Se llama La Terrorista. Tú eres una terrorista, especialista en el arte del quizás. Una princesa con colmillos de vampiro y yo solo un mendigo pidiendo en tu portal. Y tu corazón es una empresa de trabajo temporal. Me das tu ombligo y la carta de despido. Me hablas de los dos y luego cambias de canal. Ya empiezo a ver la sonrisilla de los que se sienten reconocidos. Yo y mi corazón adolescente solo vemos los consejos. No, yo y mi corazón adolescente. Como dice. Solo no sé qué de los consejos... La gente. Yo y mi corazón adolescente no sé qué de los consejos quedan los demás. Yo con la memoria de los peces siempre muerdo el mismo anzuelo que me acabo de tragar. Y solo me queda hacerme trapecista. Seguir contigo es parecido a un gran santo mortal. Y no sé qué de los que esperas que crean tus mentiras. No llames a accidente a lo que puedas evitar. Y solo me queda oír que no te escucho. Me cansas de sabor a libertad condicional. Y no sé qué esperas que crean lo que cuentas. Te bajas de la nave al empezar la cuenta atrás. Al empezar la cuenta atrás. Al empezar la cuenta atrás. Cántame la felicidad. Tú eres una terrorista. Y ya no pienso aceptar tu plan de paz. Siempre has llevado doble fondo en las maletas. Soy solo un figurante en tu vida teatral. Soy tus tomas falsas. Y la ilusión frenando en seco una vez más. Y tu sonrisa es un artículo de lujo. Pero hay precios que algunos preferimos no pagar. Miradme a mi coño. Están mirando todos ahí, claro. Bueno, vamos a esperar a que pase el altercado. Estaban ellos antes, ¿eh? Ellos tienen razón. Pero esto es como cuando eres pequeño y vienen los mayores y te quitan en el campo de fútbol. Eso es así. Eso también es verdad. Hay leyes de la calle que hay que respetar. Estoy llamando a Berluscon y ya, ¿eh? Estará con sus amigas. Igual no lo pilla. Yo y mi corazón adolescente solo tenemos consejos para los demás, 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 demás. Yo con la memoria de los peces, siempre muerdo el mismo anzuelo que me acabo de tragar. Y solo me queda hacerme trapecista. Seguir contigo es parecido a un gran salto mortal. Y no sé qué esperas. Que crean tus mentiras. Te bajas de la nave al empezar la cuenta atrás. Y solo me queda oír que no te expuso. Me cansas de sabor a libertad condicional. Y no sé qué esperas. Que crean lo que cuentas. No llames a accidente a lo que puedas evitar. Y solo me queda. Solo me queda. No sé qué esperas. Solo me queda.